Hay ciertas funciones por las cuales muchos usuarios pagan llegando a comprar ciertos programas sin saber que Windows ya tiene integrada estas funciones. Y hoy te quiero mostrar una que si eres usuario de Windows, sí o sí debes aplicarla. Y es tan simple como ir hasta la lupa de búsqueda, si tiene Windows 10 es igual, y escribir eliminar archivos temporales. Windows ha integrado un sensor de almacenamiento, donde podemos administrar ciertas funciones. Vamos a empezar activando lo que es el sensor de almacenamiento, entrando en él, y vamos a elegir ciertos parámetros. Ejecutar sensor de almacenamiento. Desplegamos el menú y podemos observar que tenemos las opciones de diariamente, semanalmente, mensualmente, y por último, mientras quede poco espacio libre en el disco. El otro parámetro es eliminar archivos de la papelera de reciclaje si llevan en esta más de, vamos a ver, 30 días, 14 días, un día y por último 60 días, o elegimos la opción nunca. Esto va a depender de cada usuario. Por predeterminado, al activar el sensor, pues vamos a tener 30 días. Es decir, que cada 30 días se va a eliminar automáticamente todo lo que haya en la papelera de reciclaje. Lo que va a ayudar el disco duro, disco de estado sólido, que tenga instalado en su computador, porque estará liberando espacio innecesario. Por último, este parámetro que dice eliminar archivos de la carpeta de descarga si no se han abierto durante más de, aquí tenemos las mismas opciones, un día, 14, 30 y 60. Si, por ejemplo, si yo elijo 30 días y en esos 30 días yo no abro esos archivos, pues automáticamente se van a eliminar. Pero si hoy lo abro y van, qué sé yo, 20 días, nuevamente van a empezar a contar desde el día 1. En mi caso, yo lo dejo nunca. También por aquí abajo está la opción de ejecutar el sensor de almacenamiento ahora. Vamos a ir atrás para ver otras funcionalidades. Desde aquí podemos observar las aplicaciones instaladas, archivos temporales, documentos, entre otros. Para así saber cómo está distribuida la capacidad total de almacenamiento. Por ejemplo, aquí podemos ver la capacidad que está ocupando las aplicaciones instaladas. También los archivos temporales, que si accedemos hasta aquí, también tenemos distintas opciones. Empezando por la papelera de reciclaje, donde podemos leer cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, aquí está la limpieza de actualización de Windows. Esta sí o sí es bastante recomendable tenerla activada. Ya que de no ser así, todas las actualizaciones que descarguemos, esas actualizaciones antiguas se van a quedar ahí alojadas. También tenemos las descargas, archivos de volcado de memoria de errores del sistema, archivos del registro de actualización de Windows, archivos temporales, entre otros que pueden leer con mucho más detalle. Si volvemos hacia atrás, también podemos elegir, por ejemplo, la carpeta de documento, ya que sabemos la capacidad que está ocupando esa carpeta. De este modo podemos tener un control total del manejo del espacio del disco duro o disco de estado sólido, M2, entre otros. Creo que esta es una información bastante valiosa que todo usuario de Windows debe de ejecutarla, porque no solo liberamos espacio, sino que mantendremos el sistema un poco más optimizado. Entiendo que esta información te ha sido de muchísima utilidad. Por favor recuerda compartir, dejar un me gusta y comentar qué te pareció este video. Hasta la próxima.